¿Cómo veréis vosotros una ciudad sostenible? Que pueda seguir su curso con materiales que tenga a su alrededor, incluso sin perjudicar a la naturaleza. Que la ciudad pueda formar parte de un ecosistema con la naturaleza y no ser dos cosas distintas. Que podamos unirnos sin perjudicar ni uno al otro ni al otro al uno. ¿Y lo que es que no generen residuos? Propongo ir al origen del problema. En vez de reciclar, a lo mejor parar un poco la producción de residuos. A lo mejor plástico, niños... Yo por ejemplo creo que algo que está así muy a nuestra mano podría ser utilizar más el transporte público. En vez de cada uno ir con su coche a la universidad o lo que sea, utilizar más el transporte público ya es mucho más sostenible. En las organizaciones se usen las energías renovables para hacer más ecológicos cada uno de los antiguos. Respecto a lo que ha dicho, yo creo que sí que es verdad que hay un montón de nuevas técnicas para poder tener una ciudad sostenible. Hay muchas técnicas, lo que pasa es que son muy caras. Las técnicas que son innovadoras y que podrían llevar a una ciudad sostenible son demasiado caras para el uso personal. Entonces, pues igual algún tipo de subvenciones o, ¿sabes? Que ciertos ingresos, en vez de ir dirigidos a unas cosas, pues se priorizara más este punto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que hacer cada una de las personas que estamos aquí sería, ¿para qué estamos aquí, no? Para concienciarnos y tomar responsabilidades haciendo pasos más pequeños cada vez hasta... Pero realmente una persona que intenta ser sostenible, la única opción que tiene actualmente es intentar reciclar y consumir lo menor posible. Y es que estamos hablando de las ciudades sostenibles, pero a lo mejor lo que podríamos también avanzar es en las mejoras de los pueblos. Porque estamos diciendo que la gente se va de los pueblos porque no tiene recurso a las ciudades. Claro, no hay trabajo, la gente se va, pero si se empieza a hacer una iniciativa emprendedora, se empieza a ver trabajos de los pueblos, porque quedan cosas a construir como pequeñas ciudades, por así llamarlo, sitios donde poder ser habitados a lo mejor las ciudades no estarían como están ahora, tan mal. A mí lo que se va planteando de dinamizar los pueblos me parece estrategia muy positiva, que de hecho son cosas que ya se están haciendo. Lo que tendríamos que hacer es cambiar esta mentalidad y empezar a pensar en un pueblo como algo que ya está metido en el proceso de globalización y de flujos de innovación que vivimos actualmente. Quizá nos deberemos de centrar más en reducir ese 70% que es el mayor productor de emisiones de CO2 y hacer políticas reales sobre reducir todas las emisiones. La naturaleza es menos importante, la ensuciamos más, entonces tenemos que cambiar nuestro punto de vista. La cubatización de las organizaciones, el consumismo que tenemos todos, yo creo que todo viene a raíz de una mala gestión de los recursos que tenemos. O intentar bajar el coste real de la producción de todas esas trocas que son más sostenibles. España tiene unas cantidades enormes de sol y de viento. Al usar esas energías, yo creo que bajaría un poco. Podemos colaborar todos, en vez de usando una bolsa de tela, reciclando. Pero la legislación que hay actualmente de las políticas medioambientales, a lo mejor habría que cambiarlas un poco. Entonces nosotros también tenemos que ir cambiando las cosas. La flora y la fauna con la que vivimos, porque al final somos convivientes con ellos y tenemos que respetarles. Yo creo que también hay una desinformación de los adultos, porque si tú en una familia tus padres no están dando un buen ejemplo, tú que vas a hacer lo que hacen tus padres. Creo que de alguna forma si cuidamos y reutilizamos no habrá que reciclar tanto, porque no hay gran acto bajo. Pero yo creo que al principio siempre tienes que dar como un poco de incentivo, si no, nunca lo vas a conseguir. Cuéntalo por ti mismo, de que, Poli, si estamos haciendo este acto, menos animales, menos seres vivos se ven infectados e incluso nuestra salud se ve bien cuidada. Pero también tenemos que intentar concienciar un poco enseñando el futuro. Dicen, jo, pues mira cómo va a estar si de verdad actuamos.